El grupo de universidades de Antioquia, conocido como el G8, unidos al ITM, hemos concebido la iniciativa Co-Creando Soluciones, con la cual se pretende aportar al desarrollo de la región basado en ciencia, tecnología e innovación. Semilleros en Red es uno de los primeros programas de esta iniciativa, al cual también se unieron la Universidad de San Buenaventura y la Corporación Tecnoma. Este programa se concibió para fomentar la vocación científica en los estudiantes universitarios en contexto con las necesidades regionales. Para ello, el pasado 19 de agosto se realizó una actividad con diferentes grupos de interés alrededor de cinco temáticas prioritarias en la región, para definir desde una mirada complementaria de la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad, los grandes retos que se plantearán a los estudiantes alrededor de los temas de salud y bienestar, agua, sustitución de cultivos ilícitos. Construcción de paz y desarrollo territorial y movilidad inteligente y sostenible. Fruto de este ejercicio de trabajo conjunto, se identificaron varios retos de interés regional que se plantearán a los estudiantes para la formulación de soluciones que puedan llevarse a cabo a través de proyectos de ciencia y tecnología. Fruto de este ejercicio industrial y laboral Science, Development de la Universidad de la Universidad Universidad de la Universidad 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 de la Universidad 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 nya de Estados Trabajosi de Springfield Agradecate al de обязательно Universidad 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 Autol Sandino Unidad Invencion Tradeo de ter pareja actualmente universidad interior y activa建ación y la Universidad 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 Medina ... estudiado en 1كن 2一 % o unas Curt manage�로 com la Universidadtitel Orio Jango 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 Agradecemos a todos los participantes en esta actividad y esperamos seguir contando con su apoyo en el proceso que sigue en el que se presentarán a los estudiantes estos retos y se les apoyará metodológicamente para que construyan proyectos con las soluciones que se identifiquen que posteriormente puedan ser desarrollados en la región para llevar a cabo esas soluciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días